Un estado es una estructura que requiere de una sociedad y un territorio. El estado es una cosa... Te puedo decir que es intangible. Y que es grande. Un grupo de personas que siguen las demás leyes y normas morales. Que gobierna las demás cosas. Ya me acuerdo, una forma de gobierno. El estado es una sociedad humana asentada de manera permanente en el territorio que le corresponde. Sujeta a un poder soberano que crea, define y aplica un orden jurídico que estructura la sociedad estatal para obtener el bien público temporal de sus componentes. ¡Gracias!